Es un gusto para Expresa TV el día de hoy poder platicar con la doctora Denise Dresser, que está de visita aquí en Celaya. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, un gran placer estar en Celaya. Qué bueno que nos acompaña. En un tema, viene a platicar con empresarios sobre temas importantes de economía, del cambio de gobierno. Y justamente me gustaría iniciar esta entrevista, doctora, si me lo permite, hablando del libro que el año pasado usted publicó, el titulado ¿Qué sigue? Y señalaba en el libro que usted lo escribió por la urgencia por la que estaba trabajando, pasando el país. Tras las elecciones de 2024, ¿sigue la urgencia en el país? ¿Estamos en sala de urgencias o ya quedamos en coma, doctora? Escribí el libro porque me preocupaba la erosión democrática y quería hacer una convocatoria a la ciudadanía para defender conquistas históricas que nuestra generación ayudó a impulsar, como la autoridad electoral independiente, la Suprema Corte, que es cada vez más independiente, el Instituto de Transparencia, en fin. Y lo que resultó de la elección, pues creo que subrayó el hecho de que mi convocatoria no fue la convocatoria ganadora. Parecería que a los mexicanos no les gusta la democracia o no aprecian el valor que tiene, o la que hemos vivido en los últimos años ha sido tan disfuncional que no se le valora. El voto mayoritario fue a favor de la continuidad, una continuidad que implica, pues, la recreación de un sistema de partido hegemónico, que en muchos sentidos se parece al viejo PRI, el cual gobernó este país durante más de 70 años, y con características algunas similares, otras distintas, pero básicamente significa el control del gobierno por un partido. Esa realidad la vivimos, tuvo consecuencias, y creo que empezaremos a ver las consecuencias de ello, incluso ahora en la discusión sobre la reforma judicial, que el presidente piensa pasar en septiembre, y por lo visto sin cambiarle una sola coma. Y, por supuesto, para todos los ciudadanos, para los empresarios, esto va a tener consecuencias, en términos de nuestra relación con el Poder Judicial. Ese Poder Judicial claramente necesita ser compuesto, pero no vía lo que se está proponiendo, a mi juicio. Hablaba hace unos días usted en su columna de Latinus sobre esta parte, ¿no?, de la reforma judicial, y que solamente Carlos Slim y el cártel de Sinaloa va a poder pagar esas campañas. ¿Por qué señalarlo de esa manera, Denise? Sí, porque no se entiende el contenido de la reforma. Muchos escuchan, ah, voto popular por jueces y ministros, suena fantástico que el pueblo decida. Cuando en realidad, como lo señalé en la columna, lo que ocurriría sería someter a votación a un poder que no debe representar la voluntad del pueblo. Su papel es, por el lado de los ministros de la Suprema Corte, defender la Constitución y la ley de los abusos del poder ejecutivo y del poder legislativo, y por parte de los jueces, es no venderse al mejor postor. El sistema judicial padece de corrupción, pero esta reforma exacerbaría esa corrupción, bueno, con esteroides, porque lo que señalo es que cada poder fáctico de este país, los ricos, los empresarios acaudalados, el cártel de Sinaloa, los narco-criminales, van a poder pagar campañas, comprar jueces y ponerlos a su servicio. Si el problema del poder judicial es la corrupción, hay otras maneras de combatir eso. Y si el problema del poder judicial es que se tarda demasiado tiempo, no responde a los intereses de la ciudadanía, maltrata a los pobres, hay diez maneras distintas de atender esos problemas, que entrañarían una reforma integral a fiscalías y poderes judiciales locales. Incluso las policías llevan a que se libera a delincuentes por el proceso previo, antes de que un caso llegue a un juez, cuando torturan a alguien y el juez tiene que dejar libre al presunto culpable. Hay toda una serie de medidas que este gobierno debería tomar, si es que quisiera remediar la injusticia cotidiana que padecen millones de mexicanos. Esta reforma no encara esa injusticia cotidiana. Lo que sí revela es la intención deliberada de ejercer control político, gubernamental y de aliados del gobierno sobre un poder que debe ser contrapeso, que debe ser autónomo y la reforma no implicaría más autonomía, sino más control. Correcto. En ese sentido, usted acaba de mencionar hace unos instantes, la gente no se dio cuenta de esta urgencia por la que estaba pasando el país y le entregó en charola de plata al gobierno federal, la llamada El Carro Completo. Se le entrega la democracia, vienen cambios a la reforma judicial, próximamente también al INE, está ahí también la amenaza hacia el INE. Está el pueblo entregándole ese poder al gobierno. ¿Habrá manera de algún momento regresar? ¿El pueblo tendrá la manera en algún punto de regresar, de quitar ese poder? ¿Cómo fue desmoronándose la hegemonía del PRI? Pues a través de sucesivas crisis económicas. Y en esas crisis fue surgiendo una oposición capaz de recibir el voto de castigo. Yo no sé cuál vaya a ser el futuro de la oposición, pero que va a tomar un buen tiempo a que se reconstituya. Y los mexicanos creo que muchos no valoran esas conquistas como la autoridad electoral autónoma porque muchos no vivieron el periodo de la transición. No saben lo que es vivir bajo un sistema, compulsiones autoritarias, no saben lo que es ser un crítico en ese tipo de sistema, no saben lo que es padecer la discrecionalidad o los costos económicos. Ya los estamos viendo. Un gobierno que dice vamos adelante con la reforma judicial al margen de lo que digan los inversionistas, los empresarios, los mercados y el superpeso, pues ya dejó de ser superpeso. Y si se prosigue adelante sin cambiarle una coma a la reforma, pues va a haber costos. México va a ser un país menos atractivo para la inversión. En un momento en el cual tenemos una oportunidad histórica de aprovechar el famoso nearshoring y el gobierno mexicano decide por razones políticas y electorales ponerle trabas a esa oportunidad en lugar de montarse sobre esa ola que nos beneficiaría y que generaría crecimiento económico. Que es algo que México requiere. No se puede seguir redistribuyendo. Y yo apoyo los programas sociales redistributivos, pero no se puede seguir redistribuyendo en el largo plazo un pastel que no crece. Hay que hacer crecer el pastel y también repartirlo mejor. Correcto. Y en ese mismo sentido, doctora, señala, pues ya está la ola. Ya llegó, ya no hay marcha atrás, ya pasó el 2 de junio. ¿Qué tienen que hacer los empresarios ahora? Principalmente porque el 99% de las inversiones son de los propios empresarios mexicanos, de los propios mexicanos, solo un 4% es extranjero. ¿Qué tienen que hacer? Yo veía hoy una reunión de Claudia Sheinbaum con el Consejo Coordinador Empresarial, donde solo les faltó lamerle los pies, agacharse y besarle los pies. El problema del empresariado mexicano es que la élite empresarial sabe cómo negociar, sabe cómo conseguir beneficios particulares. Yo creo que muchos de ellos apoyarían el Plan C porque implica la destrucción del aparato regulatorio del Estado. Y los empresarios no quieren competir, no quieren innovar, quieren seguir extrayendo rentas. Están felices de poder negociar con una sola persona en Palacio Nacional. Pero eso deja fuera a la mayor parte de los empresarios pequeños y medianos de este país que más empleo proveen. Creo que a los empresarios les hace falta unión, les hace falta coraje, les hace falta entregar propuestas alternativas, les hace falta acción colectiva. Vinculada a la ciudadanía, porque los ciudadanos también somos consumidores. En la medida en la que se vuelve a fortalecer la discrecionalidad que acompaña al capitalismo de cuates, los grandes perdedores somos los consumidores. Y lo sé por, por ejemplo, el ámbito de la telefonía celular. Sin el IFETEL, que por cierto, el TEMEC, el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, exige una autoridad regulatoria independiente en telecomunicaciones. Si siguen adelante con el plan C y destruyen al IFETEL, pues el señor Slim ya no va a tener que competir y nuestras tarifas de telefonía celular van a volver a subir y vamos a pagar lo que pagábamos en los noventas, que era una barbaridad. Entonces, creo que hay que, también los empresarios necesitan saber explicar y hacer pedagogía, porque el presidente ha sido muy exitoso en su pedagogía antidemocrática y en hacer, o sea, que caiga, que tenga efecto en la mayor parte de la población una narrativa que en muchos sentidos es falsa, pero que es muy seductora. Y los empresarios que están en estados de la república como Guanajuato, que son completamente opositores, ¿qué tendrán que hacer con este nuevo gobierno? Bueno, pues resistir. Y no me gusta la palabra de la resistencia, pero sí van a tener que aguantar. Y van a tener que saber que se enfrentan a un gobierno que no les va a echar la mano, que van a tener que salir adelante con todo en contra, como lo hicieron en los ochentas y los noventas, saber que el clima que se viene no va a ser, aunque Claudia Sheinbaum lo repita y diga, nos va a ir muy bien, pero si uno examina las políticas públicas que está apoyando y sus implicaciones, pues veo difícil que les vaya bien en un ambiente donde ya nadie sabe cuáles son las reglas, donde se pierde claridad, donde aumenta la discrecionalidad y donde prevalecen los criterios políticos por encima de los criterios de eficacia, de competitividad, de competencia, de innovación y de insertarnos en una transición energética global, por ejemplo. Y ante todo este panorama de destrucción de instituciones, entonces, ¿quién gobierna? Pues gobierna la presidenta de la república y su pequeño círculo. ¿Realmente, Denise Dresser, cree que Claudia Sheinbaum va a gobernar de manera independiente o tendrá todavía una sombra llamada Andrés Manuel? ¿Por qué creeríamos que se va a deslindar del presidente o oponer resistencia a su visión? La comparte. Y tan es así que ha dicho que la reforma judicial procede. Sí que se hagan foros, pero ya Morena salió a decirnos que esos foros son para oír, no para modificar la iniciativa. Yo esperaría que ella, se ha presumido ser una mujer científica que toma decisión en función de datos, pues que lo demuestre, porque mucha de la narrativa gubernamental del presidente de la república ha estado basada en falsedades. Si ella va a tomar decisiones de otra manera, que lo demuestre ahora frente a estas reformas que tendrían efectos perjudiciales para cómo opera el gobierno mexicano. Hace 13 años, en 2011, usted publicó un libro llamado El País de Uno. Y en ese libro usted hablaba, y la pregunta es, ¿qué tanto más seguimos siendo un país petroidiotizado, proidiotizado, conformista, corrupto de privilegios, discriminador de privilegios, etcétera? Parecía una especie como de, ¿cómo le diré? De premisa, de premonición de lo que venía. Ah, premonitorio. Y sabe lo triste que ese libro vendió más de 150 mil ejemplares. Fue un libro que se leyó y se sigue leyendo en muchas prepas y universidades del país. Y creo que cada palabra que yo escribí ahí tendría vigencia el día de hoy. Y eso me consterna, porque significa que cuán poco hemos cambiado. Hacía yo un diagnóstico del país clientelar, el país con un gobierno que dice gobernar en nuestro nombre, pero que sigue manteniendo cotos de poder, opacidad, privilegios para algunos. Hoy la retórica ha cambiado. En esos años eran los años todavía de Felipe Calderón, y era la guerra contra el narco. Hoy es poner primero a los pobres, pero en realidad mucho del mismo México se repite, se reproduce, se acentúa. Yo no soy de las que ha sugerido que México va rumbo a convertirse en Venezuela. Lo que sí he dicho es que el reto que enfrenta México es seguir siendo el mismo México. Y muchos de los males que yo diagnosticaba en aquel entonces siguen siendo los mismos males. Si hoy se pusiera a escribir un libro similar al de El País de Uno y lo leyéramos dentro de 13 años, ¿cómo usted visualiza ese México tan premonitorio? Pues yo no sé si voy a estar aquí en 13 años, pero ojalá no sea así. Voy a sacar una nueva edición del País de Uno adecuada al contexto actual. Y mi último libro, ¿qué sigue? Era como, ¿qué sigue después de haber hecho este diagnóstico? Creo que yo le aposté demasiado a una ciudadanía emergente y me doy cuenta que no somos todavía un país de ciudadanos. Somos un país en muchos sentidos de clientelas, de personas que no están conscientes de sus derechos, que no saben cómo pelear por ellos y que creen demasiado en la palabra de un solo hombre, en lugar de creer en las palabras colectivas que va armando una ciudadanía. Y son palabras como derechos, son palabras como transparencia, son palabras como control civil sobre los militares, derechos humanos, todo aquello que hoy veo en riesgo. Y justamente en ese sentido, quienes hoy le están dando el poder o el carro completo, muchos fueron jóvenes, muchos fueron por inercia o por vaya ustedes a saber cuáles son las circunstancias. Vamos a tener que hacer una especie de arqueología de la elección del 2024 para poder discernir cuáles son los factores que llevaron ese voto. Hay unos que son muy evidentes, es el mejoramiento en la vida cotidiana de quienes reciben los programas sociales. Si estás viviendo en los márgenes y te llega de pronto un cheque y el gobierno no te ha apoyado en el pasado o te ha apoyado de manera indirecta, el recibir ese pago te hace sentir que por primera vez el gobierno está preocupado por ti y le das, digamos, validación o una recompensa a ese gobierno proveyéndole tu voto. Pero lo que yo he argumentado es que los derechos ciudadanos trascienden simplemente recibir beneficios económicos del gobierno. Padecemos hoy un país con mucha mayor violencia, mucha mayor inseguridad. Es un país en el cual ser mujer es vivir en riesgo permanente. Y esos también son temas torales que se dejaron de largo en esta elección. ¿De qué manera podemos llamarnos una democracia cuando le hemos subcontratado tantas áreas claves de la gobernabilidad a las Fuerzas Armadas? Con apoyo popular, y esa es la gran paradoja de la elección del 2024, que se votó mayoritaria y democráticamente en contra de la democracia. Paradójicamente. Y en ese sentido, doctora, hace unos instantes, minutos atrás me decía, pues este es un régimen y que va a pasarle lo mismo que al PRI. Se fue debilitando por las devaluaciones. ¿Cuántas devaluaciones tendremos que pasar? ¿Cuántas generaciones van a tener que pasar para que haya un cambio de régimen? No lo sé. También dependerá de qué logre hacer la oposición. En esta elección vimos a una oposición con altísimos negativos, una oposición repudiada en el 2018, que no logra cambiar, no logra ser un mea culpa, no logra aceptar, porque fue repudiada hace apenas seis años, y fue en muchos sentidos la misma oposición, la de Marco Cortés, Alito Moreno, con una buena candidata, pero que traía cargando sobre sus hombros a partidos que la mayor parte de la población rechaza. Esa oposición también tendrá que reinventarse. No es solo los problemas que produzca este gobierno, es también la capacidad que tenga la oposición de captar el voto opositor. La oposición no tuvo esa capacidad aquí, más que 15 millones de votos. Vimos una elección democrática donde se votó por la continuidad, y una continuidad que implica en los hechos sacrificar derechos y libertades a cambio de beneficios económicos. Los mexicanos votaron su bolsillo, y votaron también, yo creo, por darle una oportunidad a Claudia Sheinbaum, quien logró colocarse, creo que exitosamente, como una científica, doctora, técnica, que quizá remediaría muchos de los problemas producidos por el López Obradorismo. Habrá que ver. Habrá que ver. Ya para poder finalizar, dos preguntas rápido, y retomando su libro del 2023, ¿qué sigue entonces ahora para México? ¿Qué sigue? Pues un sistema de partido dominante, que sigue una oposición disminuida, que sigue, pues los temas que quedaron ahí, o sea, la elección produce estos resultados, pero los datos, ahí están, los datos de violencia, los datos de concentración del ingreso, los datos de 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios básicos de salud, el millón de niños sin esquema de vacunación completo, esos datos que, a los cuales se va a enfrentar Claudia Sheinbaum, ella no va a poder gobernar Narnia. Citando palabras que alguna vez le dijo su mamá, la señora Jenny Dresser, no puedes dejar huellas si caminas siempre de puntitas. ¿Cómo dejar huella en este México? ¿Cómo evitar caminar de puntitas? Pues, la tarea del ciudadano es vivir con la boca permanentemente abierta, y creo que desafortunadamente en este momento vamos a enfrentar lo que enfrentábamos los críticos en los ochentas, que es el miedo. Veo a empresarios con miedo, veo a periodistas con miedo, veo a mujeres con miedo, veo a partidos de oposición con miedo, pues porque el poder absoluto, el poder sin contenciones, tiende a volverse poder abusivo. ¿Cómo dejar huella? Resistiendo o tratando de colocarle cercos a ese poder. De eso se trata la democracia, ahora, siempre y en todas partes. Doctora Denise Dresser, qué gusto tenerla aquí en Celaya. Muchísimas gracias por estos minutos que nos regaló. Gracias por la entrevista, un placer estar aquí. Gracias Denise Dresser. Continuamos aquí en Expresa TV.